¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal, espero que os encuentren super cool, super bien, super nice Estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo, un nuevo video hermanos Y conmigo en el título vamos a reaccionar a lo que son 40 curiosidades que no sabías de Perú Así que bueno, vamos a reaccionar a ver qué tal, quizá ya sabemos algunas cositas Pero siempre es bueno reaccionar a otros videos y también aprender siempre hay algo para aprender Así que bienvenidos a todas las personas que van a ver este video Como siempre les digo, no olviden su like, su comentario para que este video se recomiende y llegue a más personal El link del video original se dejará acá en la descripción o también en los comentarios Así que bueno, ni nada más que decirles, esperando que lo puedan compartir el video, espero que les gusten Así que bueno, vamos a ello Vamos aquí, miren, 25, 40 Debe ser 40, no porque en el título se habrá equivocado de portada o no Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Hola a todos, bienvenido a nuestro canal, Aprendizaje Curioso ¿Qué? ¿Su voz? Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Parecía amigo, ¿no? Aprendizaje Curioso Oye, esta toma siempre es buena, ¿no? Esta toma aquí de Lima siempre me ha llamado a la curiosidad, hermano Es que se ve espectacular, hermano Se ve cool, de verdad, mira todo eso, hermano Aprendizaje Curioso Hoy vamos a explorar 40 curiosidades fascinantes Ah, 40, bueno 40, está bien el título Sobre el Perú Un país lleno de historia, cultura y biodiversidad Vamos a descubrirlo juntos Machu Picchu es una de las nuevas 7 maravillas del mundo Y un importante sitio arqueológico de la civilización Inca Un destino imperdible para cualquier viajero Hermano, Machu Picchu es increíble, hermano Increíble, creo que la mayoría de la gente Cuando se habla a veces de Perú Dicen, oh, Machu Picchu, la gastronomía una de dos, ¿no? Cusco La capital histórica de Perú Fue la capital del Imperio Inca Y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO Su mezcla de arquitectura Inca y colonial es impresionante Gastronomía Ah, gastronomía no pudiera faltar Gastronomía rica Con platos emblemáticos como el ceviche El lomo saltado Y la causa limeña Un verdadero festín para todos tus sentidos Oigan, amigos, este, ¿cómo se llama? En el anterior video, este, dije que de repente Más bueno, sé más seguro que sí voy a hacer un blog Donde voy a ir a probar, si no equivoco, ¿qué era? El chaufa, el chaufa peruano Creo que habían amigos peruanos aquí donde yo vivo en mi ciudad Voy a ir a la tienda, voy a intentar grabar Y voy a comer comida peruana porque nunca he probado Este, me gustaría igual el ceviche Pero acá no creo que hagan O que sean peruanos, lo que lo hagan Así que, bueno, de todos modos Los voy a mantener al tanto De repente hago un blog, como le digo, ojalá haya Para ir a comprar, este A comer un lindo plato de, este ¿Cómo se llama? ¿Qué le dije? De chaufa, de chaufa, de fachaufa 17 lenguas originarias Hay más de 40 lenguas originarias Reconocidas oficialmente en el Perú Incluyendo quechua y aymara Además del español Esto muestra la diversidad cultural del país Las líneas de Nazca Son geoglifos antiguos Eso no puede ser apreciado desde el aire Su propósito sigue siendo un misterio Pero son verdaderamente fascinantes Oiga amigos, eso le iba a preguntar Al final hasta ahorita Se dice más o menos ¿Qué significaba? ¿O eran caminos? Al final no se sabe, ¿no? Al final no se sabe Pero si no me equivoco Este colibrí Es el que ahorita El que ya va a terminar Somos octubre, noviembre, diciembre Ya pues en diciembre estrena El nuevo aeropuerto, ¿no? El internacional El que tiene así el colibrí su forma, ¿no? Perú alberga más de 4.000 especies de plantas Y más de 1.800 especies de aves Siendo uno de los países más biodiversos del mundo Un paraíso para los amantes de la naturaleza Una gran parte de la selva amazónica Se encuentra en Perú Que alberga una rica fauna y flora Una verdadera maravilla natural El lago Titicaca Es el lago más alto del mundo Y está situado en la frontera Entre Perú y Bolivia Sus islas flotantes son un espectáculo único Increíble El Parque Nacional de Manu Es un sitio de biodiversidad increíble Y hogar de muchas especies En peligro de sección Es un lugar que realmente debe ser protegido Las Islas Flotantes de Uros Hechas de Totora Son habitadas por la comunidad Uros En el lago Titicaca Viven en estas islas Construidas por ellos mismos Una tradición única Cierto verdad Ellos son los que viven en el lago Titicaca Increíble hermano Miren como viven ellos ahí Increíble Si te está gustando este video Te pediría que te suscribas al canal Y compártelo con tus amigos La fiesta del Inti Raimi Se celebra en honor al dios sol Cada 24 de junio en Cusco Es una experiencia cultural impresionante Que revive las tradiciones incas El piso Oigan amigos Este No es que les falte respeto A nadie Pero se acuerdan que esta bandera Este parece la Lo LGTB Creo que así se pronuncia Es que hay en En varios En varios Este bueno En dos Tres videos Creo que había Que mencionaba Cusco Y mostraban siempre la bandera En algunos comentarios Decía Que era Decía porque esa bandera Y los que sabían Obviamente Decían en los comentarios Respondían No esta es la bandera de Cusco Que no se cuanto Pero increíble Es un dato Que siempre Quise decirlo Pero reciente Dando la oportunidad De decirlo Pero si Increíble Esta es la bandera de Cusco Cada 24 de junio En Cusco Es una experiencia cultural Impresionante Que revive las tradiciones Incas El Pisco Es una bebida Nacional de Perú Un aguardiente De uva Que se utiliza En el famoso Coctel Pisco Sur Delicioso Y refrescante La civilización Moche Conocida Por su cerámica Y las huacas Del sol Y la luna Fue una de las culturas Más antiguas De Perú Chavin De Huantar Es un antiguo Centro ceremonial Y religioso Que data De aproximadamente 900 años Antes de Cristo Y es patrimonio De la humanidad Mi Antegrato La cultura Paracas Es famosa Por sus técnicas De momificación Y textiles Que han sido Estudiados Por arqueológicos Durante años El anticucho Hecho a base De corazón De res Marinado Y a la parrilla Es un plato Típico De Perú Que se realiza Comúnmente En fiestas Una delicia Para los amantes De la carne Hermano Acá nosotros Hay anticucho Pero a mí El anticucho Que más me gusta Es el anticucho De ubre Igual es de la vaca De la ubre Es una No es carne Carne Pero es blandita Y le echan Salsita Hermano Me gusta más Me gusta más El de la ubre Es increíble La música andina Con instrumentos Como la zampoña El charango Es parte integral De la rica tradición Musical peruana No puedes dejar De escucharla La papa Es un alimento Básico En la dieta Peruana Y Perú Es el lugar De más de 3000 variedades De papa Exactamente Increíble ¿Verdad? Eso es increíble La cultura Guari Presidió En los incas Y es conocida Por su arquitectura Y sistema De caminos Que sentaron Las bases Para el imperio Inca Oye Las momias El de la papa Es increíble Hermano A mi igual Me sorprendió Bien La primera vez Que vimos un video Yo no sabía Hermano Increíble Imagínate Más de 3000 Variedades de papa Para el imperio Inca Las momias De los incas Han sido encontradas En perfecto Estado de conservación Revelando mucho Sobre las prácticas Funerarias De esta civilización El cañón El cañón de colca Es uno de los cañones Más profundos del mundo Y es famoso Por sus paisajes Y la observación De cóndores Una experiencia Espectacular Para los aventureros El Valle Sagrado Cerca de Cusco Es conocido Por sus Hermano El Valle Cusco Pero me sorprendió Hermano Este de aquí Imagínate La Vita Una experiencia Espectacular Para los aventureros Mira hermano Esto Increíble El Valle Sagrado Cerca de Cusco Es conocido Por sus Impresionantes Paisajes Y sitios Arqueológicos Incas Un lugar Ideal Para explorar Hermano Yo he visto En los comentarios También me voy a disculpar Que estoy parando Harto Lo que pasa Es que Me hace recordar En los comentarios De algunos videos Que decían Que para algunos Quizás el Valle Sagrado Era más bonito Que Machu Picchu Y bueno Y cada uno Tiene su propia opinión Pero también El Valle Sagrado Es muy bonito Es muy bonito Para mi También opinión Está casi Bueno Igual que Machu Picchu Yo siento que De todos modos Igual Machu Picchu Le gana Pero Es bonito Muy bonito Igual el Valle Sagrado El Inca Trail Una de las rutas Del senderismo Más famoso Del mundo Llevando a los viajeros A Machu Picchu Una aventura Inolvidable Que es Los colores De los Andes Como la montaña De siete colores Vinicunca Se han convertido En un destino popular Para su paisaje Vibrante Y único Las culturas antiguas De Perú Eran expertas En la cerámica Creando Intrincados diseños Y figuras Que reflejan Su habilidad Artística Increíble Increíble Hermano Mira este colorcito Mira todo esto De la cerámica Increíble Hermano Oaxaca Ofrece una visión Ofrece una visión De la vida En el Perú De hace más De cinco mil años Ush Increíble Fiesta de la Virgen De Candelaria Celebrada En Puno Es una de las festividades Más grandes De Perú Con danzas Y músicas Tradicionales Increíble Islas Ballestas Llamadas El Pequeño Galápagos Son famosas Por su fauna marina Incluyendo Pingüinos Y lobos marinos Laguna 69 Laguna 69 ¿Se llama? Laguna 69 Hermosa Laguna Glaciar En la Cordillera Blanca Pura Entre los excursionistas Hermano Nunca había escuchado De esta Mira que belleza Hermano Uff Mira El festival Increíble De la Pachamama Celebrado en honor A la madre tierra Es una tradición andina Que persiste Hasta hoy El de la Pachamama Igual se hace acá En el Pum Bolivia Carnaval de Cajamarca Conocido por sus coloridos Desfiles Y comparsas Si el de Cajamarca Que he escuchado mucho Es igual como Es como dicen Es como acá El carnaval de Ururo Por ejemplo Sin ofender a los amigos peruanos Y nada de eso Es igual Porque dice El mejor carnaval del mundo Por ejemplo Acá en Ururo Dicen eso Bueno obviamente acá En Brasil igual dicen Y yo por ejemplo He escuchado esto Cuando dicen En Hablando de Ururo Me acuerdo que decían Cuando fueron allá Decían El mejor carnaval de Cajamarca Creo que era Así decían hermano Yo por eso lo estoy diciendo Que eso es lo que había escuchado Yo Carnaval de Cajamarca Exactamente Conocido por sus coloridos Desfiles Y comparsas Increíble ese hermano Lo colorido que es Increíble Fiesta de San Juan Celebrada en la selva peruana Con danzas Músicas Y platos típicos Como el Juane Como el Juane El día de la canción criolla Uff Celebrado el 31 de octubre Honra la música criolla Y sus exponentes Laguna de los Cóndores Un sitio Teológico De la región Del Amazonas Donde se han encontrado Momias Chachapoyas Increíble hermano Mira Uff Increíble Nevado Pastoruri Parte del parque nacional Huascarán Es conocido por su glaciar Y es un destino popular Para el turismo De aventura Increíble Cataratas De Gocta Oiga Oiga amigos Nunca he visto una catarata Pero me gustaría Me gustaría Mirar esto Increíble Es grandísimo Más altas del mundo Ubicada en la región De Amazonas Hueva de las lechuzas Ubicada en el parque nacional Tingo María Es hogar de huacharos Y otras especies nocturnas Tela lechuza Igual Mirá Ají De gallina Un plato cremoso El ají de gallina Ají amarillo Y nueces Servido Con papa Y arroz Increíble Hermano El ají En general Perú Es un país fascinante Lleno de historia Mira esa vista Cultura Y belleza natural Desde sus impresionantes Paisajes Hasta su rica gastronomía Hay mucho por descubrir Esperemos que hayas disfrutado De estas 40 curiosidades Sobre el Perú Hermano increíble Si te gustó el video No olvides darle like Suscríbete Y activa la campanita Hermano increíble Increíble El video de aprendizaje Curioso ¿Verdad? Tienes cuatro suscriptores ¿Cómo es así hermano? ¿Cómo es así? Ah bueno hace un día también ¿No? Pero bueno increíble hermano Esto fueron 40 curiosidades Que no sabías de Perú Como siempre le dije Siempre hay algo nuevo Que aprender hermanos Así que bueno Contento de haber aprendido Un poquito más Así que bueno Espero que te haya gustado El video Como siempre te digo No olvides suscribirte al canal Si no estás suscrito Activa la campanita Para que te llegue la notificación Cuando estemos Tornando un nuevo video Así que Gracias por estar aquí Y bueno Nos vemos en una próxima reacción Un próximo video Si tienen alguna recomendación Déjamelo acá en los comentarios Para verlo también Así que gracias por estar aquí Y nos vemos en la próxima Chau chau chau